Música Música Ahora sí, ese grito Música Música Morenita, ¿dónde estoy? Que yo paso En mi pecho te quedaste Paraciente En mi pecho En mi pecho Tu ausencia Se siente más Morenita, ¿cuánto año? Si tienes la soledad Me estoy muriendo Yo no sé Música El destino En mi pecho Pero son Que yo paso En mi pecho 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 En mi pecho